Mmm, leche de almendras. Ah, descremada. Uh, leche con crema. Este entrenamiento sensorial para repositores está empezando a hacer efecto. Todas mis habilidades visuales se han transferido a mi audición. Yo he comenzado a ver lo que degusto, como una serpiente. Es una caja. Reponer productos nunca ha sido tan sencillo. Ah, oh, algo bloquea el camino. Déjame probarlo con mi visión de serpiente. Aún no logro reconocer esto. Dos lenguas, Ben, más que una. ¡Ya! ¡Sabía, señor Mier! ¡Wow! ¡Señor Mier! Soy yo, el señor Mier, dueño de Mierd Mart. Sí, lo que quieras, señor Mierd. Gracias por sus besos de serpiente, pero... lamento tener que arruinarles este momento. ¡En ple túnel! Creo que tenemos ratas. No puede ser. Necesito ayuda para eliminar esta plaga. Las ratas son malas para el negocio. Además, creo que estoy teniendo una severa reacción alérgica. ¡Ey, escuche, señor Mierd! Vaya a descansar. Nos ocuparemos del problema de las ratas cuanto antes. ¡Vamos, chicas! ¡Cuidado con esas puntas! ¡No quiero lastimarlas mucho! ¡Oh, ratas! Señora, las están poniendo nerviosas. Manny, tiene que haber una forma mejor. Sí, creo que tienes razón. Bueno, Piclet, tal vez, digamos, bueno, ya sabes, ocuparnos de ellas. ¡Sería genial! ¡He estado cuidándolas durante meses! ¿Qué? No, 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 creo que no me estás entendiendo. Dejemos que la motosierra te lo explique. ¡Wow, wow, wow! ¡Manny, Manny, vamos! ¿Por qué siempre vas directo a la motosierra? Ah, no lo sé. Creo que solo me gusta la motosierra, viejo. Si hay que hacer algo así, déjame intentar algo. Creo que puedo hablar con estas ratas. ¿Cómo vas a hacer eso? Oh, sé cómo hacerlo. ¿Cuál es el rata, 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 rata? Oye, viejo, eso es bastante feo. ¿Cuánto llevas dejando que crezca? Hace un buen tiempo, pero solo dejo que se vea cuando los roedores están en peligro. Actúa como una especie de antena poderosa para poder comunicarme con ellos. Deberías cortarte esa cosa ahora. ¡Silencio! Debo concentrarme. ¡Ey, está funcionando! Todas se van hacia la puerta. ¡Bajo, viejo! ¡Cuidado con estas ratas inmundas, señores! ¡Ah, cómo odio las ratas! ¡Su repugnancia hace que me descomponga! ¡Oh, no! ¡De nuevo se están volviendo locas! Oye, a nadie le gustan estas chicas, ¿entiendes? Enfréntalo, son criaturas feas y desagradables. Tú es lo que sería si te trataran como a un monstruo. Y que no luzcan como a un cordero no significa que no respondan al amor y a la atención positiva. Espera un segundo. ¡Ey, ya sé qué podemos hacer! Necesitaremos un poco de esto. Y un poco de esto también. ¡Y boom! ¡Wow! Ahora parece un cordero. ¿Pero crees que funcione? ¡Oh, alguien viene! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, qué bonito! ¡Un cordero adorable! ¡Ven aquí, pequeñito! ¡Oh, descansa! ¡Yo te daré mucho calor!